Busco mi hogar No sé dónde lo he escondido Ando por la calle con sigilo Me acompañan mis demonios indescriptibles Ante tus ojos mi cara La foto de los desaparecidos es el mismo Problema de siempre La vida enterrada en la arena No se encuentra fácilmente, no Busques incógnitas y has perdido el norte Escuchando trance escribí mi periflo El vicio, lo que conlleva Verse florecer oculto entre la mala hierba Placer inexplicable para muchos Este dará la muerte una vez más Sin ninguna diferencia Dejando atrás la gravedad del centro de la tierra Donde la realidad entre colores se mezclan Forman eclipses, abismos y supernovas Guardo una estrella debajo de mi gorra Y salgo rumbo al infinito En un estado crítico Cambiando el nombre a las constelaciones Sin permiso ni opiniones que desvelen mi secreto Con un billete de cartón te enseño el universo Y eres un doctor que miró Dentro del vortice no se asustó Llama no señores del tiempo La caja de Pandora ya se abrió conmigo dentro Me sacaron del limbo y los ángeles se taparon del cielo Todo estaba escrito Más allá del límite de lo desconocido Puse mi huella Esperando la señal para hacer explotar La montaña de aquel otro planeta Donde nos solíamos esconder y llovían cometas En las cascadas de medusa ya no se adentra cualquiera Desde entonces la flor de cristal ya no reluce Y salgo a pasear entre las nubes de aquel gap Violación imprescindible para respirar Cuando el ácido y el cuerpo crean la fusión del núcleo Pronuncio las palabras adecuadas y regreso Modificando un segundo de la historia del año Es la desidia por cojones La haría un atentado contra el sol Por querer negar la luz hacia el templo de las flores Todo un secreto de lágrimas de hijos del mar Pa' acabar con todo aquel que en camino se interpone Supernova serie Se para el tiempo y los días de ocio son vacaciones En el infierno entrenando con sacerdotes Expulsados del cielo por vender eternamente Su sabiduría al fuego Señor no me perdones por lo que hice Castígame por lo que haré y así nació el demonio Transito un claro oculto situado en otro espacio Donde mis paraversiones crean el núcleo del vacío insistencial De la nada a la locura volví Haciendo pastos oscuros con David Lynch Un tracker La ciudad de mis sueños al fin conseguí llegar Para hacerme de ella el dueño Viajero entre galaxias de los dioses Lo prohibido aprendí Como curanes moriré de sobredosis En la cima de una montaña que crece hacia abajo Gritándole a las estrellas mis pecados Voy en bicicleta por los idiomas extraños de mi mente Alcanzo un nivel más espiritual Tampo la barrera, los muros, la puerta que tengo por dentro Subconsciente me acompaña contándome sus secretos Y así renacen las ideas más espectrales Infinitos más que esos universos expandes Y en la oscuridad acten los deseos no cumplidos Si después del sueño no viene el vuelo del ángel Cuando el tercer impacto está ocurriendo en tu cabeza Y el mundo ante tus ojos se torna utopía perversa Significa que el prelucio a la destrucción está cerca Bienvenidos al caos Hacia un nuevo despertar Hacia un nuevo despertar Hacia un nuevo despertar Hacia un nuevo despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!